¡Ya, ya! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia con Famoso! ¡Suéltalo! ¡Que saba la rueda, Famoso! ¡Méxica! ¡Cumbia con Famoso! Y esta rola se la quiero dedicar a los buenos bailadores. Estamos entrando en nuestra recta final. ¡Vámonos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Algo! Estilo Colombia ¡Cumbia! ¡Sabe la rueda, Famoso! ¡Sabe la rueda, Famoso! ¡Escúchalo! ¡Chicolí! ¡Chamallos de la plaza novia! ¡Escúchase el cerro! ¡Escúchale el campaneo! Ahí El más poderoso Suéltalo Suéltalo famoso Cumbia Que llora el acordeón Que llora el acordeón famoso Cumbia Ahí Como dice Para mi linda esposa Adri Cumbia De parte del tripa De ese pueblo famoso Un saludo para el mocho Chiqui Plin del Juani Daisy Espinazo Panito Maciza Chema El Choco Llegó el famosísimo Tirabocinas Ese carbón tiró el monitore Lánima No me les salve los que monitos Mis comodios extraña mi compache Hoy Sabroso Dice Porque somos primos amigos Hermanos De una organización desordenados Orgullosamente mexicanos El Tommy Polo Pocholas Mario El pagano siempre con famoso Dice Ahí De regreso el poderosísimo De regreso el poderosísimo El maluco Ya extrañaba su brazo Dice el DJ Sabroso Ven a como la baila El Seco Sabinero TV Grábale papi Dice Es un gusto y un placer apoyar a Famoso Una y otra vez Ahí me los vimos de la cruz Música Julio Público Toño Juanito Armando Las pequeñas de Selly Héctor Yo te contigo Dice Sabroso Escuchelo Así El más poderoso Qué chulo acordeón Qué chulo acordeón Llegó el que manda a señalado famoso Llegaron los más castrosos El timo poderoso Chima Messi su peña la lancito Llegó la famosa Bane La hija favorita del famoso Edwin Gómez y su peña la lana Los que suenen bien bonitos Dicen El más poderoso Échame el champaneo Échame el champaneo Bendita gripa La familia Vargas Estrella Arturo Concha, Adriana Deysi Dulce Escúchalo Suéltalo 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 Ahora viene el acordeón Ahora viene el acordeón Ahí Sabroso Suéltalo T.O.T.B. Llegó el marciano del sabor Siempre con Jaime Maussan Dice Bucanitas P.O.T.B. Maniáticos P.O.T.B. S.P.S.K. Famoso Ahí Ahí Ya nos vamos La familia Vargas Estrella Arturo y Concha Adriana Deysi Dulce y Esme Para el novio de Katia Famoso de corazón C.O.T.B. La familia C.O.T.B. C.O.T.B. Cumbia C.O.T.B. C.O.T.B. C.C.O.T.B. C.O.T.B. 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 Mírala, papito. Wansos de la Vendor. El Mamut. Uy, la, la. Esa pata. Llego mi banda de Querétaro. La doble K. El Rags y Don Rafa con el famoso. Hasta Querétaro. Celaya. Llegaron los vatos locos. Suéltalo. Se va la rola. Sama como las púas. Subir y subir. Ya estamos arriba. ¿Para qué presumir? Activos UDG. Aquelito Destructores. Chamacos de la 16. Famoso contigo. Un. Dicen. Saberoso. Cinco madre. Véngase. Beso de tres o cuantas. Échale salud. El más poderoso. Patos locos. Dicen. Cumbia. 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 El de Guayar. Cumbia. Cumbia. Patos locos. Para el mito y el osito. Sagocitlas con el corazón contigo. All. Ahí. El más poderoso. Todo el staff. Qué bonitos. De mi compadre Discomóvil Estrella. Puro que bonito. Cumbia. 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 Este sí es staff. No como el coche. Cumbia. No como el coche. Ahí te hablan Simpsons. Hola. Discomóvil Estrella. Hola. Sabroso. El Simpsons y el pollito. Chorro en la guapa. Chorro en la guapa. México. Lanzongeros TV. Ahí ve. Bueno mis amigos. ¿Qué creen? Entramos en nuestras últimas dos horas de música. Ahora. Tenemos dos temas. Dos temas.